Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE A veces es muy complicado salir de una pareja abusiva, pero nunca tenemos que perder la fe y sobre todo pedir a Dios y al universo que nos ayuden a salir de esas situaciones. Ese fue mi caso, les comparto con mucho cariño y también cómo nos hacemos más visibles a ver ciertas, no sé, señales de abuso de nuestras parejas y en este caso o familiares. Así que, ¿dónde lo pueden conseguir? Ustedes lo pueden conseguir a través de mis redes sociales como Fanny Reyes y también si me llaman al 347-671-9218. Mi experiencia con la editorial de Alejandro C. Aguirre ha sido fantástica. Ellos han estado en cualquier momento apoyándome y a lo largo de estos meses han sido muy satisfactorios para mí. Muchísimas gracias por su atención. Pasen excelente tarde. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE 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 CORE